Este concherto se lo dedico a la señora justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Pasura! 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 ¡Dónde está la libertad de presión! Somos aquello que hacemos, no hay más. ¡Pasura! ¡Egiten duguna gara! Alfredo, zure jardun azkeak eta duinak egin egiten gaitu. Saqué dos muñecos hace doce años para protestar por la dispersión, la tortura que supone para familiares y amigos. Ahora posiblemente lo vayan a padecer mis familiares, ¿no? Y espero que cuando vuelva, que estéis todos en la calle y sigamos luchando por todo lo que creemos, porque yo no sé si otro mundo es posible, pero necesarios de cojones. O sea que... ¡Es que ricasco, Torche Agatí! Bueno, en el 2005, en el verano de 2005, en fiestas de mi pueblo, de Amurrio, mi cuadrilla de fiestas decidió una asamblea. Ese año nos tocaba los representantes de fiestas y entonces cada año le toca a una cuadrilla distinta y ese año nos tocaba a nosotros. Entonces, aprovechando que era el quince aniversario de la dispersión de dos de los presos del pueblo, que eran Santos Berganza y José Ángel Viguri, se nos ocurrió sacar los muñecos de cartón a tamaño real, con sus caras, vestidos de nuestra cuadrilla y de esa forma visibilizar lo que era la dispersión de una forma original y pacífica y desobediente, ¿no? Es decir, darles la cara a la gente de una forma totalmente tranquila, que era sacando un par de muñecos de cartón en un balcón. Pero donde nosotros vimos una reivindicación original, pues COVID, AVT y toda esta gente, sobre todo el Partido Popular de mi pueblo fue el que movió toda la denuncia, vieron el enaltecimiento del terrorismo. Entonces, eso fue en el 2005. En el 2009, una jueza, un juez en este caso, interpretó nuestra acción como enaltecimiento del terrorismo, que queríamos ensalzar las acciones violentas causadas, cometidas por los dos presos. Y nos cayó un año de condena y seis años de inhabilitación. En el 2016, creo, fui detenido, junto con otras 30 personas más o menos, en la operación Araña 3. En este caso, también se me acusaba de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Y fui juzgado en el 2017, en enero. En ese caso, no llegué a ser juzgado porque llegamos a un acuerdo con el fiscal y se quedaba todo en una inhabilitación de 14 años, que no sé, se dice pronto, y una multa de casi 8.000 euros. Mi alegría duró muy poco porque una vez que llegamos al acuerdo, a la semana siguiente, me llega una notificación de la Audiencia Nacional, de la sala, no me acuerdo cuál, que es la que lleva la señora Espejel, que es la misma del caso Alchasu, hay otros casos muy sonados, diciendo que tenía que ingresar impresión porque uno de los tweets por los que yo había sido juzgado o había estado en la Audiencia Nacional, lo escribí en la época en que estaba inhabilitado por el tema de los muñecos. Y pum, 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 para dentro que me fui, después de 12 años de hacer una acción, pues he pagado un año por dicha acción. Los tweets había, pues desde la bienvenida, desde la alegría que me producía a mí, que Pablo Gorostiaga, exalcalde de Yodio, persona que estaba en la cárcel, que había cumplido su condena íntegra por ser parte de Leguin, al cual su mujer se le murió en el transcurso de su encarcelamiento y aún pidiéndolo con tiempo, no fueron capaces de traerle para despedirse, que llegó para el entierro, pues si una persona que ha cumplido su condena íntegra, que ya es una persona libre, yo no entiendo por qué no puedo mostrarme alegría. Pero bueno, mostrarme alegría porque Pablo volvió a casa y me pasó lo mismo con Xavier Alegría, que era de Legún Caría. Y luego, dentro de esos, había chistes, chistes malos. Chistes que, bueno, pues yo entiendo que a todo el mundo no le hace gracia. Pues un chiste era, por ejemplo, es una tontería, a mí me hace una tontería personalmente. En uno era, por ejemplo, que había habido incidentes entre la policía y los estudiantes en Italia y salió la imagen de un coche quemado. Y yo puse que me gustaba el olor a la barbacoa por las mañanas. Pues eso me lo metían como en el altecimiento de la calle borroca. Y luego, pues un cacho de... Claro, pero estos son cogidos... Es que no son seguidos. Son cogidos uno en un año, otro en otro. Porque, por ejemplo, te dicen, no, es que es en el altecimiento reiterado, ta, 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 ta. Yo tendría inscritos unos 100.000. Y de esos 100.000, pudieron pescar seis. Luego otro era una canción de un grupo de rap que hablaba sobre el Gal, sobre Galindo, y decía, es una canción de un chico valenciano de Nega que habla sobre que su novia es de derechas. Entonces, su novia dice que los Gal no estuvo... La canción dice, los Gal no estuvo mal, me dijo la muy bruta, yo opino que Galindo se merece un tiro en la nuca, ¿no? Es una frase sacada de una canción, ellos también vieron ahí el altecimiento del terrorismo. Claro, el altecimiento del terrorismo lo que tiene es que es un delito muy maniable. Porque, al final de cuentas, es lo que un juez opina de lo que tú has querido decir. Entonces, si ese juez es virojo, siempre mira mal a los de la izquierda, todo lo que ponga una persona de izquierda le va a parecer mal. Y esos eran los quiz, básicamente. Porque luego me metieron... En un principio de la instrucción, cuando me tuvieron y me llevaron ahí a la salve, a mí cuando me enseñaron el libreto con las pruebas que había, pues había Twitch, que no tenía ni pies ni cabeza que me los hubiese metido. De hecho, luego, al final, muchos de esos me los habían quitado. Pero bueno, ellos lo que hacen es un poquito... Hacen como los que van a buscar petróleo, ¿no? Van excavando, van excavando, van buscando pruebas y, bueno, pues cuatro o cinco ya es suficiente para llevar a una persona a Madrid y meterle un año de cárcel. O sea... Señor fiscal, no sé si voy a ser denunciado más aclaro, no difamo y siempre matice. Mil veces he pensado que estoy más guapo callado, pero tengo claro que el silencio solo te hace con pizze del bortice, del loco adaptado, como duen el lodo. Bueno, va, urte batean iru gartxeletan egon naiz. Así eran basaurin, gero daroka, zaragozan eta gero zabai, angasteizen. Eta, bueno, pues denetarik topatu dut. Gartxela beti da gartxela. Politago, itxusiago, berriago edo sarrago, baina gartxela beti da gartxela. Eta konturatu naiz, base nolako egoeretan dagoen jendea, ¿esta? Eta, claro, kontutan hartu bardugu nire egoera berezia dela. Zarei dut berezia beste euskal preso politikoen alderatuta, ¿esta? Se, bueno, ni bigarren gradu batean egon naiz. Baina erokorrean euneko laragoita ma bosta lehenengo gradu batean dago. Eta, claro, igual batxuta, barruan egon ez basara edo es badakazulagun bat barruan egon denaz duzu. Diferin, se desberditas duzun dagoen lehenengo gradu bate eta ibigarren gradu batera, ¿esta? Baina jendeak ulertu desan lehenengo gradua da jendea sigortxeko erabiltzen den gradua. Ba, pelea bat izan baduzu, edo zeho ser txarra egin baduzu, lehenengo gradu urteza. Euskal preso politiko entzako da bere oiko egoera. Osa, beti daude sigortuta. Es? Orduan, karo, nik baldin zaoiek ez ditut ezagutu. Jakin badakit bezizitzen direta eta zetsarra diren, baina nik begiratzen badut zen olako urtea pasatu dudan, bigarren gradu batean ez dut da imaginatu nahi lehenengo gradu batean zer den urte bate gotea eta zer amar eta zer hoi urte gotea. Osa, ezin dute ez da irudilgatu bapos. Bapos. Bueno, sacabanak eta salatxeagatik, sacabanak eta pairatxeak, erakusten duzen nolako justicia daukan Espainiak, ezta. Eta sacabanak eta kartxe dituen ondori guztiak ere denbora gutxian, baina bai daztatu ditu dela, ezta. Pues alde batetik, urruntasuna kartzen duen familien visitak, ez da berdin jaba saurien egotea, mar minututan bado dela, eta ez laurien kilometrotara horrek dakarren gastoekonomikoa, gasto pertsonala, bizkotea, umea, familia, ama, besteak, horrek sortzen duen desgaste hori, eta batez ere, doainik bidaiatzea ekartzen dituen arazoak, ez da, ez da, edozen iztripu mandaiteke bai hogei kilometrotan bai laurion kilometrotan, baina laurion kilometroi bilita errezago da olako iztripua izatea, ez da, darun ba batean darokara iritxe, eta urrengo gunean izasuten iztripua. Orduan hori, presoaren txat da, oso zaila, edamatea, ez da, zeia, melditzea zaizu txip hori, ostia, keska hori beti gorde barduzu deibat, azken orduan deitualizateko jakiteko jatxean dauden edo txetik gertu, horrek sortzen duen ezin egonak, ez da, klaro, zu pentsatu iztripu hori sortez izan zen iztripu txikia, baina, ondia izango balitz, ni familia gabe galdituko nintzateke, ama, arreba, bikotea eta umea. Kertor ez da, Yo creo que la condena de cualquier persona, la mía, la de cualquier persona, empieza mucho antes de entrar en prisión. Porque, claro, tú desde el día que eres detenido sabes que tienes ahí algo que te está esperando, entonces es una cosa que te va creando ansiedad y más cuando parece que vas a librar, luego no libras, luego sí, luego no, entonces eso crea una serie de cambios de ánimo muy grandes. A mí, por ejemplo, me ha creado ansiedad, nerviosismo, tristeza, un montón de cosas que, claro, es que es el día a día y de repente te llama el abogado y ya está hecha la petición. ¿Qué me piden? Pues dos años, 20 años de inhabilitación y no sé cuántos años. Y creo que eso es también parte de la estrategia del Estado a la hora de enmarronar a la gente. Porque, pues sí, yo creo que a mí mi condena empezó desde el día que me detuvieron, luego todo el proceso que ha habido y luego lo difícil que es quitarte un samberito que te ponen esa gente. Porque, por ejemplo, ayer mismo hablaron de los onguitorris a los presos y en la ETV salió mi onguitorri hablando de presos de ETA. Yo sé que esto me ha durado antes de entrar en prisión y es una cosa que me va a tener un coste después de salir en prisión. Porque, claro, yo ya tengo una mancha, ¿no? Ahora cuando vaya a pedir trabajo a cualquier sitio, hoy en día todo el mundo mira por internet el nombre y apellidos. Y lo primero que le va a salir no va a ser mi cara de guapo, sino va a ser mi cara la audiencia nacional. Hombre, yo me acuerdo con la parte positiva de todo, también tengo que decir, porque sí que ha tenido un coste emocional, pero también ha tenido un coste emocional positivo. Porque, siempre lo digo, ahora estamos en una época digital. Ahora ser solidario con una causa es darle un clic a me gusta en una foto. Si te gusta más le pones un corazoncito y si no te gusta pues pones la cara de cabreado. Y yo he recibido la solidaridad en analógico, ¿no? O sea, que la gente se haya molestado en sentarse en una mesa y en escribirme una carta de su puño y letra, de ir a por un sello y un sobre y mandármela, eso es una solidaridad y yo creo que una ternura y un cariño hacia mí especial. Porque cuando la solidaridad cuesta más que un clic es cuando verdaderamente yo creo que se aprecia, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, con que mucha gente me ha dado su cariño, mucha gente me ha reafirmado en que lo que hago no está mal y que vale para mucho. Y yo en el fondo, aunque suene así un poco así, yo siempre lo pensaba. Es que a mí por lo que he escrito y por mis fotografías el Estado me declare su enemigo, pues casi hoy en día es hasta un honor. O sea, no sé cómo explicarlo, un poquito, no sé. Dentro de los casos con el tema de la libertad de expresión, diferencio dos grupos grandes, ¿no? La gente mediática y la gente no mediática. No lo mismo ser Dani Mateo o ser Alfredo. Yo sin menospreciar a César Estamberri o a Dani Mateo o a nadie que esté sufriendo la falta de libertad de expresión, lo que sí pasa es que hay una cierta falta de libertad de expresión que a la izquierda oficialista española le duele y hay otra falta de libertad de expresión que no. Es decir, si a mí se me censurase por hacer chistes de Carrero Blanco o por pedir los derechos humanos de los presos del Sáhara, por ejemplo, si me ocurre, yo sé que mucha gente estaría a favor mío. O sea, mucha gente de esa que ni se ha posicionado se posicionaría a favor. Lo que pasa es que la gente que solemos cobrar somos gente que defendemos cosas que están peor vistas o que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Entonces, defender los derechos de los presos y presas políticos vascos nunca ha estado bien visto y siempre parece que hay que atacar. Porque yo la verdad que me he dado cuenta que en mi corto espacio-tiempo que he estado en la cárcel, cuando me ha tocado estar en Zaragoza, he visto lo que la gente ve en la tele. Y no he visto nada más. He visto lo que la gente es intoxicada día a día. Entonces, yo entiendo que cae esa sensación. Porque, claro, si el baremo que utiliza la gente es Antena 3, la sexta, que no se dan cuenta que son de los mismos y Antena 3 parece que es de fachas y la sexta parece que es de gente de izquierda, claro. Si la izquierda es la sexta, estamos jodidos. Si el pensamiento crítico es el de Wyoming y el de la pelo sexta, pues ahí está el problema. Que no se den cuenta que quitándome a mí del medio, quitan una voz que puede informar. Porque yo soy un pringado. O sea, yo soy auxiliar de clínica, trabajo en un bar. Yo no estoy a sueldo de nadie. Yo lo que informo es porque creo que hay que informar. Entonces, si a esa gente no le importa que las voces distintas se callen, ahí no puedes hacer nada. O sea, al final es gente que lleva intoxicada durante años, que es la única verdad, el pensamiento único. Y contra eso es muy difícil luchar. Para eso hay medios como los vuestros que abren un poco los ojos a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escucho a Guillermo Losanto diciendo que va a poner bombas en las cervecinerías de Baviera porque no extraditan a Puigdemont. O cuando efectivamente escucho al señor Casado diciendo que tengan cuidado, que van a acabar como compaix. A mí me surgen varias preguntas o varias cosas. La primera es que, claro, no están haciendo ningún mal porque el franquismo no es delito. El hacer apología al franquismo no es delito en el Estado español. Yo sacar un muñeco de cartón no estoy haciendo apología al terrorismo, pero gente con la bandera del pollo y añorando a esa momia que está allí en el Valle de los Caídos y deseando que se vuelva a levantar y que vuelva a poner orden, eso no es el antecimiento del fascismo, ¿no? Entonces, o que haya fundaciones como Francisco Franco o tantas cosas. Yo lo que sí digo, yo estoy a favor de la libertad de expresión y yo estoy a favor de la libertad de expresión de todo el mundo. A mí me preguntaban una vez, ¿entonces qué? ¿El autobús este, naranja, qué tal? Digo, bueno, yo hago una diferencia. Este autobús que está discriminando a un montón de gente está pagado con dinero público. Está pagado con dinero público, con una asociación que es legal y está discriminando a un montón de gente. Yo eso no lo veo bien, no lo veo bien que se haga con dinero público. Pero entiendo que si piensan eso, lo puedan expresar. Lo que yo quiero es la misma libertad que tienen ellos para poder decir las barbaridades que dicen para yo rebatírselas. Ese es el problema. El problema es que hay unos que tienen el altavoz y otros tenemos puestos una venda en la boca. Esa es la diferencia. Y entonces, al final, es un poco lo que estábamos hablando antes, de las voces y del relato y del pensamiento único. Si tú dejas hablar a uno, si no dejas hablar a otro, solo se va a ver una forma de ver la vida. Y solo se va a ver una parte del conflicto y una parte del... Es como ahora cuando... O sea, antifascistas contra simpatizantes de Vox. No, no, no. No son antifascistas contra simpatizantes. Son antifascistas contra fascistas. Habla en propiedad. Son una peña que está hablando de decir que hay que echar a los inmigrantes, que quiere quitar las autonomías. Bueno, yo no sé, no sé. Bueno, no sé una serie de barbaridades que están diciendo. Son fascistas. Llámalo por su nombre. Pero hay ese miedo a utilizar ese término. Y Santiago Abascal y toda esa gente. Puedo decir, incluso Ortega Lara diciendo que la gente que está en contra de Vox es porque perdieron la guerra. Una guerra que hubo. Una guerra la perdieron y son unos resentidos. O sea, yo lo que pido es poder rebatirle a esa persona sin tener miedo a que vengan a casa a decirme, no, has estado muy mal lo que le ha dicho a esa persona y te llevamos de nuevo para adentro. Eso es lo que creo que habría que hacer. O sea, al final ellos tienen todos los medios para poder expresarse. Y lo hacen y no tienen ningún problema. El problema somos nosotros que cada poco que decimos, pues se nos cae a la boca. Yo lo que sí tengo que agradecer es a los medios de comunicaciones alternativos los que han estado desde el principio con mi caso y con el de más gente. Pues a la Bedi, a la Tantaca, a Yaraldea, Uriola. Ha habido muchos medios de comunicación, a Ocha, esos medios de comunicación que dan voz siempre a los que no tienen voz. Si mi caso ha salido a la luz y se ha metido tanta caña y tanta presión con el tema, es gracias a los medios de comunicación alternativos. Es gracias a la gente de Twitter que ha movido mi caso. Si no, la ETV le importa una mierda mi caso. Si tú en la calle no presionas con ciertos problemas, a ellos no les va a dar importancia. Si tienen que sentir obligados a estar al día con esos temas que la gente está hablando. Eso es una cosa que, por ejemplo, han traído las redes sociales, que ya no mandan ellos a la hora de hacer una editorial y de decir qué es lo importante y lo que nos importa, no nos importa a la gente. La gente puede decirlo. ¿Cuáles son los temas que más importan? Y yo creo que es un poquito lo que ha pasado. Que al final se han visto obligados a hablar de un tema que en un principio no les interesaba. Y solo tengo una cosa que decir, que quede bien claro, delante de mi pueblo, delante de toda la gente que me venía a apoyar, y es que condenado estoy, pero arrepentido no estoy de lo que hice. ¡Vamos! ¡Vamos! Justo dut igual latxena, bera dimensio agatik, izan zen, egunkaria, o sea, egunkaria, o sea, egunkaria, o sea, lehenengo también eginen itziera, ¿esta? Nola gero, urtea, pasatea gero, nola esan duten, es eguale, inongo deliturit bertan, ¿esta? Baina, egunkaria bat itzisen, makinaria oso bat apurtu zen, gasto ekonomikoa, eta ekonomikoa, baino, zenba jende gondem hor barruan, ¿esta? Salud, regi, gorostiaga, ekiz, ¿esta? Ekiz pertsona, sortxurte gartzenan, pasatu dituztena, egunkari bat egitegatik. Ardi beltxa, adibidez, kale gorria, oi ziren periodismo de investigazioneko, o sea, aldizkari bi, ni bazkidea nitzel. Eta oie beba, claro, eta oie beba, itzisituzten, kristolana egitezutelako, gero kertatu zitzaigun egunkariarekin, ¿esta? Euskal Herriko, o sea, Euskera segindako egunkari bakarra itzisutenekoa. Eta bebai, gartxela, tortura, eta pailatu zuten guztia, egin irratia, bebai. Baina ezka parte, ortetika parte, daukagu, pues hori, bororen kasua, laien lan egiten duena, eta espetxe zera izan duena. Eta egondira gehiago, egondira gehiago, igual ez komunikazio zean, baina bai kasetariak sufritu dituzte. Gero, claro, zentsura asko dago, hortan ere esan bar dugu, zentsura egiteko mudo asko dago. Edo adibidez, pertsona bat duanean Euskal Telebiztara, elkarrizketa bat egitera, eta Euskal Personako Euskal Herriko piñera batean dutenean, eta edo kendu duzu elkarrizketa egiten. Osa, uste dute, badagoela, zentsura ondia, eta gero zentsura txikia. Eta zentsura txiki doiak egitu dute zentsura ondibat. Baina, soritxarrez, oitutzen gara, ja, olako zentsura txiki. Ez dakiz egertatu da, eta bekeztu horreninguren hitz egingo. Hori badaki jende asko. Zeo zer gertatu baldin bada, eta segun eta zer den, ez da horreninguren hitz egingo. Orduan, zentsure ni uste zori, zentsura molde asko dagoz. renderinga erring sekarbidera buren na gleitzen dituz. G determines man aldazen firerak. I понятно, eta iligararian rez rezak abatzen. y que no lo van a hacer, que para ellos es un enemigo a abatir muy difícil el que cualquier persona con un móvil y con ganas de escribir lo pueda hacer y que eso, que yo animo a todo el mundo a que coja las redes, a que coja su móvil, a que cuando vayan a una concentración o vayan a cualquier sitio, hagan un par de fotos y que las cuelguen y que no tengan ningún miedo y que si ven en una actuación policial donde la policía se está sobrepasando, que lo graben, que lo graben porque tenemos derecho a grabarlo, que eso es otra cosa, o sea, al final van metiendo miedos y la gente cree que no puede grabar a una erchaña pegando a una... Sí, sí puedes grabarlo, luego tienes que tener cuidado a ver cómo lo editas o a ver cómo lo haces, pero tú sí tienes derecho a grabar en la calle, aunque ellos digan que no, de ahí por eso les miré también la ley Mordaza, ahora mismo hay un compañero de Madrid, Juan Carlos, que es un chico que lleva años trabajando en los movimientos sociales con sus vídeos y sus fotografías y le ha caído una multa de 2.000 euros por una concentración, hace dos días la ha pasado, pues como eso va a pasar en muchos sitios, la gente no quiere un ojo que mire hacia el otro lado, ese el problema es ese, tú mientras enfoques a donde todos los medios se enfocan, no hay ningún problema, eso sí, como mires la parte de atrás, ahí está el problema, ahí está un poco el problema, y por eso tenés cuidado, por favor, o lo de acá, andaros al lorito, que la cosa no está muy fina, eso es un poco lo que opino. Rezo por condenar presos bajo dispersión, Rezo por el acto en un teatro de cartón.